En más información, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, inauguró la unidad académica profesional Clanepantla, que servirá para impulsar el potencial de los jóvenes mexiquenses y consolidar su formación profesional atendiendo la demanda educativa en el oriente de la entidad y en la zona metropolitana del Valle de México. Del Mazo Maza precisó que la construcción de esta nueva infraestructura educativa requirió una inversión mayor a los 100 millones de pesos y que brindará oportunidades de estudio a más de 2.000 jóvenes de esta región del Estado de México y de la Ciudad de México. Acompañado por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Vaca, con quien puso en marcha este nuevo ciclo escolar de esta institución, el gobernador mexiquense refirió que actualmente esta escuela registra más de 92.000 estudiantes, de los cuales el 50% son mujeres, resaltando que este año todos los alumnos y los docentes tienen que redoblar esfuerzos para tomar clases a distancia, deseando el mayor de los éxitos en este nuevo periodo a quienes forman parte de la máxima casa de estudios del Estado de México. Asimismo, se destacó que en este 2021 la UAM cumple 65 años de existencia y que hoy en día está considerada como una de las mejores universidades del mundo y dentro de las primeras 10 universidades del país, producto del gran compromiso de quienes forman parte de esta institución. Alfredo del Mazo Maza mencionó que en este nuevo espacio universitario se impartirán cuatro licenciaturas, administración, medios alternos y solución de conflictos, logística y negocios internacionales. El gobernador del Estado de México, acompañado por los secretarios de Educación Gerardo Monroy Serrano y de Desarrollo Urbano y Obra Rafael Díaz Leal Barrueta, así como por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, recorrió parte de esta nueva unidad académica profesional como sus aulas, cafetería, biblioteca, auditorio y otros espacios. El rector de la UAM, Alfredo Barrera, tras develar la placa inaugural de este espacio con el gobernador Alfredo del Mazo, especificó que esta unidad es la séptima de su tipo en la entidad y que recibirá alumnos de Tlanepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautilán Iscali, Cuacalco y Ecatepec, así como de la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México, además de que está conformada por 15 aulas, dos laboratorios, cinco salas de usos múltiples y una cámara de GESEL. Felicitar a quienes van a poder formar parte de este nuevo plantel que estamos entregando el día de hoy. Con una inversión mayor a los 100 millones de pesos, es que hoy en día se ha logrado concluir este plantel de la Universidad Autónoma del Estado de México en Tlanepantla. Un plantel que va a dar la oportunidad de estudiar a más de dos mil alumnos de esta región del Estado de México y también de la Ciudad de México, porque vendrán, como decía el rector hace un momento, jóvenes de distintos municipios del Valle de México y de la Ciudad de México, que tendrán oportunidad de estar estudiando en esta institución. Gracias. 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 Gracias.